¿Quieres que lo haga yo? Nomás que pienso que todavía se va, como es tu cuenta, todavía pienso que tú lo vas a mantener después. Sí, ya lo puse a grabar ahorita. Ya la puse. Muchas gracias. Ok, punto número uno. Una disculpa para todos, se me olvidó poner a grabar la clase. Tan emocionado estaba de que estaba el maestro David con nosotros que se me fue. Ok, Giselle, ahorita veíamos, y te tocó a ti quizás verlo en clases pasadas, cuando estemos haciendo la práctica de P-I-M-A, que les decía yo que usen una palabra caminando, caminando, para poder mantener una regularidad. Ahorita estamos haciendo el da, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta. Podemos pensar en una palabra, una serie de palabras que nos ayuden a seguir esa secuencia rítmica. Entonces, no sé si alguien, si Vela, tú que eres buena para eso, Giselle, Juan, Julio, Mauizó, Iván, si a alguien se le ocurre una serie de palabras que pueda llevar los acentos ahí, ta, ti, ta, ti, 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 ta, ti, ta, ti, ta. Son seis sílabas las que tenemos ahí. ¿A quién se le ocurre algo? A mí se me ocurre algo, pero si se los digo, no tiene chiste. Disculpa, yo quisiera primero, otra vez, recapitular cuál es la pisada que estás hablando, porque me perdí, no sé si es, este, uno en la quinta cuerda y dos en la sexta, segundo traste y cuarto en el tercer traste. Y es, es básicamente, es dedo uno. Quinta cuerda y cuarto en el tercer traste. ¿Alguien se le ocurre algunas palabras? Ta, ti, ta, ti, 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 ti. ¿A nadie se le ocurrió nada? Nada. A ver. Ta, ti, ta. Imaginen unas palabras que, o una palabra que diga, ta, ti, ta. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Ya llegué. Voy para allá. No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál quieren? ¿Cantaré y cantaré? Cantaré. ¿Y cantaré? Cantaré. Pero si decimos la misma palabra, vamos a batallar porque luego vamos a poder, podríamos perder la cuenta. Cantaré. Y luego, ¿podría ser? Y entonces decimos, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré. Cantaré, ¿ok? Practíquenlo una vez más. Cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré. Esto tiene una manera de describirse musicalmente. Ahorita no la vamos a ver. Le va a tocar al maestro David. Pero si nosotros decimos, por ejemplo, en el acorde de sol, el G, y luego lo hacemos en el acorde de I, I minor, mi menor. Luego lo hacemos en el E minor, I minor, y luego en el D. Cantaré y luego, 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 cantaré. De esa manera y todo. Ok. Juan, yo estoy seguro que te vas a leer a la primera. ¿Podrías hacerlo, por favor, para escucharte? Ajá. Cantaré y luego, 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 cantaré. Ya estaré y luego, cantaré. ¿Así es? Muy bien. Bravo, 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 bravo. Este, Julio. Le estoy dando chance a Giselle para que practique. Julio, vamos a ver. Con los acuerdos que te sepas, no tienen que ser los mismos. Tú te sabes D, C, E, G, ¿verdad? Podemos hacerlo en esa secuencia. Es que casi no te oigo. Ok, podrías intentarlo cantaré y luego cantaré. Empieza en el acorde de sol, en el G, luego en el C y luego en el D. Cantaré y luego cantaré y luego... La C es... Esa no sé. La C. Ajá, la C. ¿El G no lo sabes? G, sí. Ok, G, C, and D. El C no. La D, sí. Ok, entonces G and D. Solo G y D. Ahora, al mismo tiempo que lo tocas, ve diciendo las palabras. Cantaré y luego cantaré y luego cantaré y luego cantaré. Aquí lo importante, Julio, es que con esto vas a lograr. Puedes hacerlo más despacio, no a la velocidad rápida, pero lo importante es que te va a dar fluidez y coordinación entre mano derecha y mano izquierda. Y luego cantaré. Cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego. Eso, muy bien. Esa es la idea. Estas palabras las podemos utilizar para practicar fluidez, uno y otro cuando estamos haciendo rasgueos, para poder darle a nuestra mano izquierda oportunidad de aprender los cambios. Poco a poco le va a dar esa actitud también, porque ya tenemos una idea musical y entonces nos va a ayudar a hacer algún lado en particular. Muy bien, Julio, muchas gracias. Giselle y luego Cibela y luego nos vamos con Iván. ¿Ok? Giselle, por favor. Ok. Entonces, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré. Eso, 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 eso es básicamente la idea. Como les digo, fluidez en un cambio y otro. De esa manera, este, como que conectamos, nuestro cerebro se conecta al lado derecho con el lado izquierdo y hace que podamos hacer los dos movimientos al mismo tiempo, mano izquierda y mano derecha. Es una ayuda. Es una ayuda. Es una ayuda que a lo mejor en un principio nos ayuda a tener más fluidez. El maestro David, poco a poco, les va a dar las herramientas para que luego lo puedan leer, lo puedan escribir y lo entiendan. Entonces, podemos hacerlo con los acordes que nos conocen, que conozcamos. Por ejemplo, si yo me sé, este, por ejemplo, este, Juan, si se da todos los acordes mayores. Cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré y luego, cantaré. Ok, Sibela, tú ahorita contigo todavía no hemos visto acordes, podemos hacerlo, nada más ahoga la cuerda, ahoga la cuerda, pones la mano así, nomás para que no suene, y ve diciendo la palabra, cantaré, 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 a ver, no, no, te escuché al principio y luego ya no te escuché la voz, cantaré, y luego cantaré, y luego cantaré, inténtalo. Andale, exactamente, esa es la idea. Poco a poco, conforme vayas aprendiendo ya pisadas acá en la guitarra, vas a poder apitarlo por allá. Juan, Juan Roque, ¿estás por ahí todavía? No, Juan Roque, no, perdón, Iván Bonola, perdón, me equivoqué, leí el nombre de arriba y era el de abajo. Iván Bonola, ¿estás por ahí todavía? No, igual ya, igual ya no está ahorita aquí con nosotros, a lo mejor anda, anda en otra cosa. Ok, vamos a sumarizar, vamos a encontrar el común denominador. ¿Qué es lo que pasó hoy? ¿Qué es lo que vimos? ¿Y qué es lo que, hacia dónde vamos? Muy importante, yo se lo recomiendo siempre, cuando tengan una actividad, sea cual sea esta actividad que ustedes tengan, y sobre todo si es una actividad de aprendizaje, dedíquenle un momento a sumarizar, a decir, bueno, ¿a qué le dediqué este tiempo, esta media hora, esta hora, esta hora y media, o el tiempo que hayamos estado trabajando? Porque después van a practicar ustedes solos, este, con su instrumento en su casa. Entonces, este, no lo dejemos nada más al azar, sino vamos a ver qué es lo que aprendí en esta ocasión. Todas las ocasiones que agarren su instrumento van a aprender algo, yo se los puedo asegurar. Vamos a aprender más habilidad, vamos a tener más soltura, vamos a aprender, a veces vamos a aprender que hicimos algo mal, pero lo importante es que no se nos vaya en blanco, que no se convierta como algo así que no tiene importancia. Entonces, el día de hoy estuvimos recordando un poquito del principio de la clase, que tristemente no puse a grabar, estuvimos presentando al maestro David, que nos va a estar acompañando, el maestro David Meri, que es maestro egresado de la Escuela Superior de Música, aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila, y que tiene una maestría en dirección orquestal, allá por la Universidad de Jalapa, en Veracruz, y ahorita está de regreso aquí en Saltillo con nosotros. Él va a estar cargado, yo estaba supliendo al maestro Abraham Sosa, que sigue un poquito malo de salud, y que todavía no está en condiciones de dar clases, entonces el maestro David nos va a hacer el favor, siendo él guitarrista, como lo es el maestro Abraham. Yo toco la guitarra, pero no como ellos, ellos tocan mucho mejor. Entonces, el maestro nos va a estar acompañando. El día de hoy estuvimos revisando diferentes cosas. Para los alumnos de inicial, estuvimos revisando que tenemos que recordar los movimientos de nuestros dedos P y M A. Eso nos van a llevar, nos va a llevar a tener un poquito más de agilidad. Y estuvimos viendo con ellos palabras que nos puedan ayudar a mantener la regularidad del toque. Decíamos caminando, caminando. Decíamos despacito, despacito. Y Sibela nos recomendó, ya se la vamos a checar, miren, hasta risa le da. Amorcito, amorcito. Que curiosamente vimos que Iván Bonola también había pensado la misma palabra, amorcito. Esto es para tener regularidad en la mano, dar un poquito de agilidad. Estos cuatro dedos, P, I, M y A. Como pueden ver, mi dedo A, ahorita tengo una lastimada, P y M A. Luego estuvimos viendo, recordando, que estamos colocando los dedos uno por uno, pero los estamos manteniendo, no los quitamos. Uno, dos, tres y cuatro. Y después lo vamos a hacer en la cuerda cinco, en la cuerda cuatro, en la cuerda tres, en la cuerda dos y en la cuerda uno. Este ejercicio sirve para tomar un poquito más de fuerza a la izquierda. Veíamos que algunos compañeros dicen, es que este, como que no se abre un poquito más. Entonces veíamos que hay que mantener la inclinación de la guitarra y muy importante, la posición del dedo pulgar. El dedo pulgar no cruce para la parte superior del brazo de la guitarra, sino que se mantenga siempre en la parte de atrás intermedia, para que podamos tener un poquito más de alcance y nos pueda dar más facilidad en este momento. ¿Ok? Entonces, este, después de eso ya vimos que lo podíamos, este, podíamos combinar todo. En lugar de decir P-I-M-A, podíamos decir amorcito, 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 ¿verdad? Este, y la idea es ir poniendo. Con Sibela, que, que, este, tiene, este, sus brazos, este, más pequeños, porque ella es un poquito más joven que nosotros, le decíamos que empezara exactamente al revés, colocando los cuatro dedos, uno en cada traste y que lo fuera quitando. Amorcito, 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 para que empezara haciendo fuerza con su dedo meñique y mantuviera y evitara que saliera por la parte de atrás. Después, en el grupo avanzado estuvimos viendo que algunos de nosotros ya tenemos conocimiento de varios acordes. Algunos se saben dos, otros tres, otros más. Este, y eso es muy bueno. Y la idea es que queríamos capitalizar. Invertimos exactamente el mismo esfuerzo que hicimos con el amorcito, caminando, rapidito, despacito, y lo buscamos en un patrón rítmico, repetitivo, que en este caso era ta, ti, ta, ti, ti, ta. Y le buscamos una palabra, este, que pudiera significarnos o dar un sentido de secuencia, que nos dé un sentido de diálogo para que se empiece a convertir en música el rasgueo. Y decíamos que la, es, ¿cómo era? ¿Cómo era? Canto yo y luego canto yo, ¿verdad? Sí, este, aquí Juan fue el que nos dio la, la, precisamente el pie para poderlo, para poderlo sacar. Y entonces ya utilizando esa secuencia, canto yo y luego canto yo, utilizamos cada frase para hacer una pisada. Si no sabemos dos pisadas, pues las cambiamos. Canto yo y luego canto yo y luego canto yo. Si me sé más pisadas, puedo utilizar más pisadas. Canto yo y luego canto yo y luego canto yo y luego canto yo y luego canto yo. Y entonces empezamos a tener un sentido musical. A lo mejor conocemos más rasgueo. Podemos ir buscando palabras que nos ayuden para practicar esta secuencia y cambiar las pisadas de la mano izquierda y que coincidan con los pisadas de la mano izquierda. De esa manera vamos a tener un sentido más musical. Estoy viendo que si Bela ya le hizo así, porque ya, ya yo creo que ya le dolió la mano. Entonces, este, pues bueno, eso es sumarizar un poquito lo que, lo que hemos hecho. La próxima clase, este, yo voy a seguir ahí en el, en el, en el grupo de, 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 de WhatsApp. Tenemos un pendiente ahí, este, con, con, este, por ejemplo, algunas personas que todavía no estamos en el grupo de WhatsApp. Vamos a verificarlas. Vamos a pasarle toda la información al maestro David para que él también tenga acceso. Este, les, les comento así rápidamente que hemos estado trabajando junto con Giselle, este, en, en la papelería, en la metodología que estamos utilizando aquí en Tune & Sound porque estamos a mi punto. En, 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 ahora sí que al último grito de la moda, al último grito de la tecnología para que todos los maestros podamos tener, este, el conocimiento de qué es, cuál es el progreso individual y podamos, podamos programar a cada uno de ustedes qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, este, ustedes no lo van a ver. Es algo de lo que está atrás, escondido, pero, pero va a ser, es muy práctico para nosotros para poder seguir su crecimiento personal. Entonces, este, no sé si alguien quiera agregar algo más a esta clase. De los alumnos. ¿Alguien quiere agregar algo? Aunque sea un canto yo y luego canto yo. Nadie, hablen ahora. Maestro David. Este, no, pues nada maestro, nada más agradecer, este, la invitación. Este, y me da mucho gusto que hayan pensado en mí. Y, pues ahorita ya me puedo hacer una idea de, de cómo van los grupos. Y, y pues entonces el otro jueves ya estamos, ya estamos con ustedes. Muy bien, pues bienvenido al equipo maestro. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Este, y, y como ya, ya comentamos, el hecho de que estemos en tantos lugares tan, tan diferentes y coincidir en las cuestiones musicales, que Tuning Sound nos permita estar a todos juntos en esto y a través de la tecnología es maravilloso. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan muy bonita noche, que tengan bonita semana. Practiquen, recuerden, preferible hacer 15 minutos dos, tres veces al día que sentarse dos horas y terminar con toda la mano cansada. Entonces, practiquen poco a poco, poco a poco. Los que ya tienen un poquito más de conocimiento, pues dediquen un poquito más de tiempo y, y vamos a ir creciendo todos juntos en esto. Muchas gracias por permitirme ser parte de este, de este taller de guitarra durante estos días. Eh, los dejo en buenas manos. Este, y aquí vamos a estar al pendiente. Ya sabemos que nos hicimos amigos aquí y aquí vamos a estar. Muchas gracias a todos. Un gusto conocerte. Un placer. Mucho gusto, profesor Figueroa. Muchísimo gusto. Eh, lo voy a extrañar. Entonces, eh, ya sé que todavía voy a estar en comunicación con usted, pero estoy también bien feliz que el maestro David también nos, nos va a estar, nos va a estar enseñando. Pero, pero muchísimas gracias por su tiempo, su energía, su paciencia, todo, todo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos. Y por aquí nos vamos a estar viendo de repente cuando me inviten, aquí voy a estar, para ir escuchando ya luego cuando tenga su primer canción todos juntos, ¿verdad? Y luego cuando, cuando las condiciones lo permitan, un día nos juntamos y hacemos música todos juntos en persona. Muy bien. Pues muchas gracias. Muy buenas noches a todos y estamos pendientes para la próxima semana. Saludos. Saludos.